Ya puedo ver todo claramente, ya puedo ver las cosas bonitas Y tomar mi destino entre mis manos, y reírme del pasado, y probarme a mí misma ¿Qué podré lograrlo sola? Estoy cansada y agotada Seguir por los caminos que todos trazan para mí Mírame, aún estoy en tierra firme Y me vayó por mí misma una vez más Ya linda para nuevo, yo a mí solo voy a iniciar Lo más lindo es que lo he logrado así, yo sola Mírame, aún sigo en pica y sin derrotar Fue el destino tan sabio para mí Me ha quitado del camino lo que podría perturbar Soy yo la que ahora leje cuando se trata de mí No quiero cometer los mismos errores, ni quiero olvidar lo que he sufrido Si al fin y al cabo es experiencia, de mi vida no de ciencia Que tan solo convivir, más antes viene el resultado No me quejo si he ganado, al reconocer a alguien Importante para mí misma Mírame, aún estoy en tierra firme Y me vayó por mí misma una vez más Mírame, sigo parada en tierra firme Si me caigo sola me puedo levantar Mírame, sigo parada en tierra firme Y me vayó por mí misma una vez más Mírame, sigo parada en tierra firme